La presión es la que siempre se ha manejado aquí en esta institución. Tengo la bendición de estar aquí desde niño y siempre ha sido así, con refuerzos, sin refuerzos, de una o de otra manera. La exigencia siempre está y lo que nosotros tenemos que hacer como equipo es responder los fines de semana, ¿no? Esa es una realidad. En esta institución siempre se nos juzga en base a lo que se haga el fin de semana. Entonces yo te puedo decir que veo un muy buen plantel, que son jugadores con mucha calidad, que hay de sobra, y tengo la confianza y todos tenemos la confianza en este grupo, en este plantel. Sé que nos va a ir muy bien. Estamos claros que el torneo pasado no arrancamos de la mejor manera y, bueno, queremos que este torneo sea diferente en ese aspecto. Por supuesto que quisiéramos que estuvieran aquí todos, también es una realidad. Al mismo tiempo contentos de que estén disfrutando y estén aprovechando esta etapa, que es única en la vida, ¿qué te puedo decir? Estoy muy tranquilo, estoy muy seguro, estoy muy confiado de los jugadores que saben que están en estos huecos, que saben que los van a aprovechar y que esta es una oportunidad muy buena para ellos, ¿no? Mira, cada caso es diferente, cada proceso es diferente. Todos sabemos que el fútbol es de etapas, el fútbol es de momentos. Aprovechas un momento, te sale una buena oferta afuera. Y mira, más allá de ver los números, de ver cuándo se han llegado, cuánto se han ido, al final del día, sabemos que esta playera es muy bello portarla. Y, bueno, independientemente de cuántos llegaron, cuántos fueron, creo que son etapas del fútbol, ¿no? Que ha pasado el tiempo y el día de mañana viene gente nueva y el día de mañana vienen jóvenes con mucho talento. Entonces, depende mucho, oportunidades, entrenadores, partidos, ventanas abiertas. Entonces, bueno, creo que cada caso es específico, pero bueno, sé que los que han venido, los que se han ido, son jugadores con muchísima calidad y son jugadores que primero que nada son grandes seres humanos.